¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Piensa mal y acertarás. Es un antiguo proverbio dicho. Que hay que decir de entrada que se opone frontalmente a la caridad que nos enseñó Jesucristo. Porque Él nos dice que hemos de pensar lo mejor del otro no de vez en cuando, sino siempre. Todos tenemos virtudes y defectos. Pero a veces hay personas que tienden a pensar como lo peor de un familiar, ¿no? Esta esposa se me está acercando porque quiere que le dé más dinero. Este amigo últimamente me anda rondando, se me hace que me llegue a transar en algo. Y desde luego, se descubre con el paso del tiempo que aquello no era cierto. Por lo tanto, era un juicio injusto. Y que enfría la convivencia. Nosotros hemos de tener la noble reacción de perdonar, comprender y disculpar siempre a los demás. Pase lo que pase, ¿no? Y no adelantarnos o hacer prejuicios. ¿Cuántas veces no ocurre que un fin de semana un hijo que quedó llegara a tal hora de una fiesta? No llega. Entonces, alguien, el papá, la mamá, dice, ya, media histérica. Seguro se fue un antro y está emborrachándose y no va a llegar hasta la madrugada. Y al rato llama el hijo diciendo, perdónenme, se me agotó la pila de mi celular, no tenía maná de comunicarme, me quedé atorado aquí en una vía rápida porque se me descompuso mi coche. Acaba de llegar la grúa y ya voy para allá, ya voy para la casa, ¿no? Para que estén tranquilos. A todos nos gusta ser comprendidos, ser perdonados, ser disculpados con el afecto. Es el gran principio de la caridad. Por eso yo a este dicho con el que empecé, yo lo que propongo es cambiarlo, ¿verdad? Piensa bien de los demás y acertarás. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Raúl Espinosa. Raúl Espinosa. Raúl Espinosa. Raúl Espinosa.